Ya estamos de vuelta entonces aquí en nuestro matinal, siempre juntos, siendo las 10 con 48 minutos y vamos a seguir tomando contacto con fundaciones y con hogares que sin duda hacen la diferencia en un Chile quizás más solidario, que es la tónica que tenemos como todos los días jueves. En esta oportunidad, conocer detalles de la campaña navideña Hogar Adultos Mayores Villa Giacaman. Nos acompaña Daniela Sánchez, quien es jefa de operaciones de este hogar. ¿Cómo estás Daniela? Qué gusto que estés con nosotros aquí en vivo y en directo. Hola Constanza, mucho gusto y mil gracias por invitarnos a este espacio. Quería saber, ¿cómo es que nace esta residencia que acoge hoy a más de 56 adultos mayores de toda la región del Bío Bío? Mira, comentarte que tiene una larga historia y seguramente mucha gente de Concepción debe hacerle sentido, recordarla. Donde estaba ubicado el Hogar de Cristo, la Casa Central, en Serrano 1375. Por año funcionó una clínica para personas que tenían un estado de salud muy avanzado, estaban al final de sus vidas. Y luego esa clínica que estaba ahí en Serrano se transformó en una residencia en la comuna de Hualpén. Gracias a la donación de una familia que donó un espacio ahí en Hualpén. Primero eran unas cabañas que atendían adultos mayores, que eran matrimonios, que se fueron quedando solos y que requerían algún tipo de apoyo. Esas parejas, esos adultos mayores con los años se fueron deteriorando y necesitaban un cuidado más especializado de personal de salud, de personal social. Y ahí es cuando de ser cabañas de matrimonio se transforma luego en una residencia de adultos mayores que ya tienen más de 25 años ahí en la comuna de Hualpén. Y hoy nosotros atendemos, como tú bien decías, Constanza, a 56 adultos mayores que tienen niveles de dependencia. Cuando ellos llegan a nuestra residencia llegan muy deteriorados en su aspecto físico, en su salud mental y sobre todo son adultos mayores que se han quedado solos. Entonces requieren, además del cuidado especializado, una red que pueda atender sus necesidades y que pueda mejorar su calidad de vida. Muchos de ellos llegan bien deteriorados, como decía yo, pero al pasar de los meses, con todo el trabajo integral que desarrolla la residencia Villayacama, tenemos fonaudiólogos, tenemos asistentes sociales, kinesiólogos, terapeutas, trabajador social, nutricionistas y, por supuesto, el gran equipo de Villayacama, que son nuestras cuidadoras y también nuestros técnicos de nivel superior, logran mejorar su calidad de vida. Entonces hoy están ahí estos adultos mayores, hombres y mujeres que provienen de toda la región del Bio Bio y son atendidos ahí con mucho cariño, pero también con mucho profesionalismo. Muchos de ellos, por ejemplo, requieren una atención especializada en alimentación. Algunos reciben alimentación enteral, otras personas que requieren oxígeno, otras personas que requieren un tratamiento especializado para rehabilitarse. Así que esa es nuestra linda residencia que tenemos ahí en la calle Postdam, 300 de la comuna de Hualpen. Ahora, ¿cómo lo han hecho también, Dani? Con toda la situación pandemia, obviamente hay que cuidarlos mucho a nuestros mayores. Y me imagino que todos los protocolos y ese proceso sanitario se ha evidenciado y deben de haber bajado las actividades. ¿Cómo ha sido todo eso? Sí, ha sido un tiempo muy duro, la verdad. Yo no recuerdo, yo llevo muchos años en el Hogar de Cristo, casi 20 años, y no recuerdo haber vivido una situación así de emergencia con una residencia de adultos mayores. Aquí, bueno, todos tuvimos durante, sobre todo el año 2020, que estar enclaustrados en nuestras casas para cuidarnos. Tuvimos que estar cumpliendo la fase de los paso a paso. Pero en el caso de la residencia, esto fue mucho más acentuado, mucho más agudo, porque ellos son una población frágil, vulnerable ante el COVID. Entonces, ellos se les suspendió las visitas a todos los eleans del país, no solo el Hogar de Cristo, sino a todos los eleans del país. No podían recibir la visita, por ejemplo, ni de voluntarios, ni siquiera de sus familias. Hoy ya estamos en un periodo distinto, y hoy sí pueden recibir, por ejemplo, visitas de sus familiares, con todos los protocolos que implica el resguardar la salud y la integridad de los adultos mayores. Pero fue un periodo de mucho aislamiento social, de bajar las actividades también, de estimulación, de actividades recreativas, de rehabilitación, porque también tuvimos que disminuir considerablemente el trabajo de los alumnos en práctica y de voluntariado que asiste a nuestra residencia. Este año, en el segundo semestre, gracias al avance del paso a paso, hemos podido sumar nuevamente voluntarios, las familias, los alumnos en práctica, pero eso ha sido gradual y respetando, por supuesto, todo lo que implica los protocolos y los cuidados con los adultos mayores. Dani, la campaña navideña, queremos saber en qué consiste para poder aportar y para poder ayudarlos en esta instancia. Sí, mira, a nosotros nos alegra mucho que en esta Navidad poder invitar nuevamente a la comunidad. Villa Yacama es una residencia puerta abierta. Te comento que incluso ellos siempre por año han facilitado su espacio para que se encuentren las juntas de vecinos, para que vayan grupos de voluntariado a nuestra residencia. Y el año pasado esto no ocurrió, por razones obvias de cuidado de la pandemia. Entonces, este año queremos invitar a la comunidad a que pueda sumarse a las actividades que tiene planificado el programa. Y entre eso, bueno, como siempre, el Hogar de Cristo lo que quiere enfatizar es el sentido de la Navidad. No las cosas materiales, sino los símbolos, los gestos de cariño, de empatía, de preocupación por los adultos mayores que han sufrido tanto en pandemia. Y en este caso los queremos invitar a que puedan sumarse con cosas muy modestas, pequeñas, que están al alcance quizás de muchas personas, pero que para los adultos mayores tienen un significado muy especial. Entre ellos, por ejemplo, los artículos de aseo, una colonia, un desodorante, tinturas de pelo, cremas para los adultos. Todo eso nos sirve entonces. Pantuflas, galletas de Navidad, pan de Pascua, jugos light, porque la idea es que ellos también puedan cuidar el tema de su salud. Exacto. Y también tenemos la campaña de pan de Pascua, que queremos también aprovechar de visibilizar la idea, ¿te parece? Sí, mira, nosotros tenemos presencia en toda la región del Bío Bío y en especial en la comuna de Curanilaue, nuestro programa de atención domiciliaria que tenemos para adultos mayores y también los que tenemos para familias que tienen algún integrante con discapacidad. Ellos están haciendo una campaña de pan de Pascua en Curanilaue, ¿ya? Para hacerles llegar a los domicilios este rico elemento que todos compartimos en Navidad, que siempre es parte integrante de cada familia tener un pan de Pascua en la mesa. Así que ahí invitamos a las personas que son de Curanilaue a poder colaborar con Padam y Pafán, que están en esa comuna. Y quienes estén más lejos y quieran colaborar, por ejemplo, acá en Concepción, con esta campaña de pan de Pascua, lo pueden ir a dejar a Dependencias del Hogar, que tenemos en Serrano 1375, y nosotros se lo hacemos llegar a nuestros programas de Curanilaue. Ahora, en la campaña general, nosotros también queremos saber de qué manera poder hacer los aportes, como dices tú, Daceo, Pantufla, todos esos regalos que para nuestros mayores son de mucha ayuda y pueden ser un buen regalo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Así, son productos muy prácticos, funcionales, y que para ellos tienen mucho sentido. Las adultas mayores les gusta arreglarse, les gusta pintarse, la tintura, andar bonita. Entonces, mira, ahí hay varias posibilidades, nos pueden hacer llegar directamente las donaciones a nuestra residencia, que está en la calle Postdam 300 de la comuna de Hualpén. Ahí especialmente le pedimos a las personas que quieran colaborar e ir a dejar algo, que lo hagan de lunes a viernes, ¿ya? Y en horario donde les pueden recibir estas donaciones y guardar lo que corresponda para hacer los regalos. Entonces, eso es de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Hay personal administrativo que puede recibir esto. Y si no, también se pueden acercar al Hogar de Cristo en Serrano 1375 y nosotros ahí poder recibir esas donaciones y hacerlas llegar tanto a Gurán y Lagüe como también a Hualpén. Excelente. Nosotros agradecidos de que puedas estar aquí, Dani, con nosotros, comentándonos sobre esta importante iniciativa, que no solamente es una campaña navideña, es algo que puede extenderse durante todo el año. ¿Qué otro tipo de ayudas podemos también otorgar o aportar al hogar? En el caso de la residencia Villayacaman, bueno, es una residencia de alto costo, porque son adultos mayores muy dependientes. Entonces, ahí hay altas necesidades. Y siempre los artículos de aseo nos colaboran. También alimentos no perecibles, también nosotros los recibimos. Artículos de aseo personal como artículos de aseo también para el programa. En este periodo también seguimos cuidándonos. Entonces, toda la ayuda que también la comunidad pueda hacer en elementos de protección personal siguen siendo muy valiosos, como alcohol gel, mascarillas, guantes. Ese tipo de cosas siempre a nosotros nos ayudan, digamos, al presupuesto del programa. Y también, ¿por qué no decirlo?, para las actividades de rehabilitación que realizan los quinesiólogos, los terapeutas, todo lo que tenga que ver con juegos, manualidades, artículos de librerías, que ellos pueden ocupar cartulinas, pegamentos, tijeras, que es el trabajo más terapéutico que realizan los profesionales del área de la salud. Excelente. Dani, agradecerte enormemente esta conexión con nosotros. Dejamos entonces a toda la gente invitada que pueda formar parte de la campaña navideña y de, en el fondo, todo lo que vayan necesitando a lo largo del año nuevo, ¿cierto?, del 2022 y de este fin de año. Te mando un abrazo grande y gracias por la oportunidad de tenerte acá y conocer detalles de este hogar, ¿cierto?, de adultos mayores Villa Giacomo. Sí, ahí, muchas gracias y seguir invitando a la comunidad porque somos un hogar, los adultos son de esta región y para ellos es muy importante sentir que son valiosos, que son importantes y que hay personas que se preocupan por ellos. Muy de acuerdo contigo. Les mandamos un abrazo grande a todos ellos, ¿verdad?, y a todo el equipo que hace posible este hogar. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Nosotros entonces, junto con nuestra invitada, con este hogar, nos vamos a ir a la última pausa de la mañana. Recordarte el WhatsApp a más 569-77-569-177. Tenemos premios, así que para que nos escribas y forme parte de este gran sorteo que vamos a realizar. Vamos y volvemos. No se vayan.